Ella se está preparando para romper los límites de su pasión. Hazlo tú también con DirecTV Play y disfruta en todo momento los mejores deportes en todas tus pantallas. Compra hoy y recibe hasta tres meses gratis. Llama ya, numeral 332 o visita nuestros puntos de venta. DirecTV te cambia la vida.